Esta noche en NTD Noticias, el juicio a una empresa del expresidente Trump parece haber llegado a su fin, le contamos cuál fue el veredicto del juez de Nueva York y tenemos las últimas novedades sobre la campaña del expresidente que aspira a regresar a la Casa Blanca. Biden dice que está cooperando plenamente con la investigación sobre los documentos secretos hallados en su casa y su oficina, mientras tanto los demócratas y los republicanos debaten sobre cómo debería tratarse el asunto, analizamos las diferencias entre los casos de documentos clasificados de Biden y Trump. Pero esto no es todo, tenemos más noticias de Estados Unidos y Latinoamérica, así que los invitamos a Epoch TV, el link está en la descripción o de clic en la tarjeta, los esperamos. Epoch TV